El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Inbroda, ha asegurado que la comunidad ha sentado las bases en esta legislatura para lograr la excelencia educativa sin dejar a ningún alumno atrás. Esto ha comentado durante la presentación del balance cuando se cumplen tres años de gobierno. En el foco nosotros hemos puesto a nuestros niños. Esto es lo que ha sido primordial para nosotros. La apuesta clara por la excelencia educativa sin dejar a ningún niño atrás. En resumen, Inbroda ha destacado que los pilares de la educación se basan en más recursos para todos, el impulso de la formación profesional, la atención prioritaria al alumnado más vulnerable, la creación, modernización y adecuación de infraestructuras y el fomento de la actividad físico-deportiva. El profesorado, ya ven ustedes, nunca ha habido una mayor plantilla en el sistema educativo que ahora. Nunca. Y también tengo que decirle que aún menos niños que nunca. Pero a pesar de tener menos niños que nunca, nunca ha habido una mayor plantilla pública como ahora. Por otro lado, el consejero ha subrayado que la participación, el diálogo y el consenso han presidido todas las actuaciones que ha desarrollado su departamento. Gracias. 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 Gracias.